A continuación, en Charlemos Juntos, hablaremos con Waleska Cassiano, abogada de inmigración de Mid-Atlantic Immigration. Bienvenidos a Charlemos Juntos. Soy su presentadora, Alba Morales. El día de hoy hablaremos con Waleska Cassiano. Ella es abogada de inmigración de la firma Mid-Atlantic Immigration. Waleska, bienvenida al programa. Saludos, Alba. Buenas. 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 Qué rico poderte tener nuevamente aquí. Tú y yo tuvimos un show hace un par de años y hay muchas cosas en términos de inmigración que han cambiado y nos encantaría tener esta nueva información, tener a la audiencia al día en términos de inmigración. Pero antes de empezar a hablar de ciertos temas interesantes, cuéntanos cuáles son los principales servicios que Mid-Atlantic Immigration presta a la comunidad hispana en el condado de Anarando. Sí. La oficina de Mid-Atlantic Liga, ahora estamos en Anápolis, es lo más importante, ¿verdad? Hace unos añitos estábamos en Anarando County, pero estamos ahora ya aquí. Nosotros vemos todo lo que es defensa en términos de inmigración, solamente inmigración por ahora, porque tenemos mucho trabajo. Nosotros hacemos peticiones familiares, las personas que tienen algún familiar fuera de los Estados Unidos que quieren, ¿verdad? Pedirlo para que venga a inmigrar a los Estados Unidos. Hacemos procesos consulares. También, pues, como le dije, defensa en la corte de inmigración, y esa es la mayoría de los casos que nosotros estamos haciendo ahora, de personas que han sido detenidas por las oficialidades inmigratorias y que tienen su cita, ¿verdad?, ante un juez de inmigración. Nosotros vamos y los acompañamos y, ¿verdad?, velamos por sus derechos. Cuando tú dices nosotros, ¿cuántos abogados hay? Pues, originalmente estaba yo sola, ahora tenemos otra abogada, la abogada Marisol Valentín, se unió a nuestra firma y estamos entre ambas, vamos a la corte, hacemos todo el proceso con los clientes y tenemos nuestra asistente que se llama Paula, que también está en la oficina. Ella nos ayuda con las traducciones, interpretaciones en las audiencias, todo tipo de ayuda con los clientes. Y las tres hablan español, o sea que no hay manera de que las personas no las puedan contactar. Oh, no, 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 todas hablamos español. Ya que mencionaste que la oficina está ahora en Anápolis, ¿quieres informar a la audiencia, por favor, la dirección y quizás ponen el número telefónico en pantalla, pero por lo menos para que tengan una idea en dónde está ubicada? Sí, estamos en el 2086 de la General's Highway, la oficina es la 302. Estamos bien accesibles, si cruza la calle están en el Mall de Anápolis. Ah, ok. Estamos bien accesibles a nuestro público, tenemos estacionamiento, así que no hay problemas ahora. ¿Y cuáles son sus horarios? Estamos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. De lunes a viernes, 9 de la mañana a 5 de la tarde. 5 de la tarde, por cita, nuestro teléfono es el 410-923-3100. Nos pueden llamar, allí siempre le van a hablar, ¿verdad?, en español o en inglés, si usted habla inglés. Pero sí, siempre la atención es en español. Esta es una pregunta que no es solamente para la firma, para MedAtlantic, sino en general en cuanto a recursos de servicios inmigratorios en el condado de Anorándoles. Muchas de las familias hispanas no cuentan con los recursos financieros para decir, voy a pagar un abogado, voy a obtener este servicio. ¿Existe algún tipo de ayuda en el condado para estas familias o cómo funciona esto? Sí, la hay. Obviamente los servicios gratuitos son limitados a nivel de todo Maryland y de Estados Unidos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo pertenezco a la Junta de Directores del Centro de Ayuda aquí en Anápolis. Y si el centro de ayuda, nosotros ofrecemos como parte de los servicios del centro, hacemos clínicas legales, hacemos clínicas de inmigración una vez al mes. Usted llama al centro de ayuda y le dicen qué día yo voy a estar allí y los servicios allí son gratuitos. Allí nosotros escuchamos, ¿verdad? Yo estoy allí o está mi abogada Marisol, o estamos las dos muchas veces. Escuchamos la situación de las personas, evaluamos si usted, ¿verdad? Muchas veces no requieren servicios de un abogado, sino que requieren algún otro servicio. Pues nosotros los referimos a los servicios que ellos necesiten en el momento. Si son personas que no pueden pagar por servicios de abogado, pero sí los necesitan, pues los referimos a algunas organizaciones sin fines de lucro que puedan ofrecerle esos servicios. También nosotros, por lo menos yo en mi oficina, a mis clientes, como yo sé la situación en que los clientes viven, pues yo les ofrezco un plan de pago, ¿verdad? Muchos abogados usualmente le piden el dinero en principio para poder trabajar su caso. Yo no lo hago de esa manera. Yo le pido un depósito y le doy la oportunidad a que en varios meses vayan pagando. Y así, pues ellos van trabajando y van pagando y yo voy trabajando en su caso a la vez. Así que, que tienen opciones. O sea, el hecho de que una persona sienta que no tiene dinero, no debe ser un impedimento para que busque la orientación. Y sepa exactamente qué es lo que necesita. Y que pueden ir al centro de ayuda una vez al mes. Entonces, sé que hay otras organizaciones, la Iglesia Católica, yo estoy en contacto con el grupo de la Iglesia Católica y también nos referimos mutuamente casos. Porque la idea de esto es ayudar a la comunidad, ¿verdad? Y que todo el mundo sea representado cuando lo necesita, independientemente de quién sea. Yo sé que, pues, no todo el mundo puede pagar un abogado privado y yo eso lo entiendo. Pero también entiendo que aún cuando no lo puedan pagar tienen derecho a una representación. Y tratamos de ubicarlos, ¿no? Y de buscarles esa ayuda. Sin duda alguna esto es increíble, Valesca, lo que tú y tu oficina, tu compañía están haciendo. Porque tienes razón, es muy raro escuchar de un abogado o de una compañía, una firma de abogados que dice, vamos a ofrecerles planes de pago o vamos a ofrecerles, a contactarlos con otros recursos en la comunidad para que ustedes obtengan los servicios. Y por eso es que estás aquí en el programa, porque este es un medio para que las familias se enteren de que sí existe el servicio y la ayuda legal. Vamos a hablar ahorita de casos particulares e interesantes que yo veo, por ejemplo, en mi trabajo como facilitadora bilingüe. Es el caso de los chicos de secundaria, especialmente aquellos jóvenes que ya llegaron grandecitos a los Estados Unidos. Aprendieron inglés y están siendo muy exitosos en su secundaria, bien sea porque hacen deportes, la parte académica, porque son gente buena, estudiantes increíbles, pero se están chocando contra una pared y es una pared también de frustración. Cuando quieren ver posibilidades de qué voy a hacer después de que me gradúe de secundario de high school, resulta que estos chicos no tienen documento. Y se sienten completamente frustrados, no saben si van a poder seguir adelante con sus estudios, si van a poder obtener un trabajo. Entonces, ¿qué caminos existen para estos jóvenes? Pues bien, esa es un área bien difícil y no solamente jóvenes de secundaria, estamos hablando de niños de escuela primaria también, que van a vivir, van a pasar por el mismo proceso que los niños de secundaria. Nosotros por lo menos en estos casos siempre, siempre queremos verlos y queremos orientarlos porque hay algunos niños que califican para algunos beneficios que no son muy comunes o que no se hablan mucho, pero sí hay opciones para ellos muchas veces. No todos, lamentablemente, pero siempre tratamos de ir caso a caso, mirando quién puede calificar quizás para, digamos, uno de los beneficios que más nosotros ahora estamos evaluando, la visa especial juvenil, que es un beneficio que se le da a los niños que llegaron a los Estados Unidos. En estos casos, lo que se requiere para la visa especial juvenil es que el niño haya sido abandonado, maltratado o abusado por alguno de sus padres, no necesariamente ambos padres, puede ser uno. Entonces, uno tiene que evaluar la historia de la vida de cada uno de esos niños para ver si hay una posibilidad de que obtengan una visa especial juvenil. ¿Por qué? Porque la visa especial juvenil es un camino hacia la ciudadanía. El niño que puede calificar dentro de la visa especial juvenil puede trabajar, puede convertirse en un ciudadano en algún momento. Lo importante es que tienen que venir a tiempo porque la visa especial juvenil solamente se concede a niños menores de 21 años y mientras menor de 21 años, mejor. Cuando ya se están acercando mucho a los 21 años, es un poco más difícil que puedan obtener el beneficio. Por eso menciono a los niños de escuela primaria, porque muchas veces los padres no buscan la orientación para ellos y cuando venimos a ver ya tienen 17, 18 años. Entiendo. Es una opción. La otra que lamentablemente, estamos todavía en un proceso legal pendiente, es el DACA, la acción diferida para los menores que llegaron menores a los Estados Unidos. Pero todavía hay niños que están dentro de ese beneficio que mientras la corte no decida qué va a suceder, todavía ellos están beneficiándose de la DACA. Y son beneficios, ¿verdad? Que hasta el momento están bien. Nosotros siempre evaluamos caso a caso. Muchos de estos niños, si tienen visa especial juvenil, van a poder trabajar. Pero aún niños que no tienen documentos, que se gradúan de la escuela superior, pueden estudiar. Y yo sé, nosotros, y tengo varios clientes que están en el Anne Arundel County Community College, y ellos están estudiando y están haciendo unas carreras y les va muy bien. Porque son niños que de verdad quieren superarse, y esa es la parte más importante. El problema va a venir cuando llegue el tiempo de trabajar, ¿verdad? Que es la parte más difícil. Pero nosotros no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Así que tenemos que seguir pendientes, como yo les digo a ellos, no renuncien a sus sueños, no renuncien a sus deseos, porque el futuro no sabemos lo que va a venir. Y tenemos que tener la fe y la esperanza, y transmitirle eso a ellos, porque como quiera que sea, van a ser profesionales. Y eso es lo que deben ver, ¿verdad? Se van a desempeñar en algún campo de acción. Y quién sabe, nadie sabe lo que viene en el futuro. Nosotros tenemos todavía, yo siempre tengo fe, lo último que uno pierde es la fe, ¿verdad? Y entonces eso es lo que tiene uno que mantenerse. Y estos niños que tienen el deseo de superarse, deben hacerlo hasta el final, hasta lo más que puedan. Y hay oportunidades aquí, inclusive sé que hay ciertas becas o ayudas económicas que sirven para, no tienen que ser ciudadanos para poder obtenerlas. Así que son opciones que los muchachos tienen que buscar, tienen que tener buenas notas, tienen que estudiar mucho. Pero aparte de eso, tienen opciones, hay caminos. Y no importa si usted al final, ¿verdad? No pueda trabajar aquí, quién sabe, puede ir a trabajar a otro lugar y enseñar, ¿verdad? Todo lo que usted sabe. Así que no deben descansar en eso. De sentirse, no hay razón para estar frustrado o para rendirse antes de dar la batalla. Correcto. Si hay esperanza, me gusta repetir, si hay esperanza. Si hay caminos, se estudia caso por caso y de acuerdo al caso se toma algún camino. Y para darte otro ejemplo, ha habido jóvenes que empiezan su camino, saben que después no van a poder trabajar, pero en ese ir de la vida se casan con alguna persona que es ciudadano americano. Y hay ahí otra alternativa quizás para obtener documentos a largo plazo, pero son opciones que tienen. O sea que uno nunca puede dejar el camino y decir, no lo voy a seguir porque no sé lo que viene después. Nadie sabe lo que viene después en el futuro. Así que como quiero. Y los necesitamos. Sí. Necesitamos a los jóvenes hispanos que estudian, que trabajan, que entren a las diferentes áreas de trabajo, de ocupaciones en la comunidad porque somos parte de esta nación y necesitamos esa parte hispana porque pertenecemos a una sociedad. Vamos a hablar ahora de otro caso también. Este fue el caso de la escuela, ¿cierto? De los chicos. Pero ahora hay otros casos tristemente comunes, Waleska. Es el caso de las mujeres víctimas de violencia doméstica que son no solamente abusadas en diferentes aspectos por su pareja, sino que parte del abuso está en que ellas se sienten atadas porque no tienen documentos y las amenazan diciendo, te voy a quitar los hijos o te voy a demandar con inmigración, te voy a votar la policía porque tú no tienes documentos. Y estas mujeres están aterrorizadas en sus casas y sienten que no hay una esperanza. Sí. Esos son casos bastante comunes. Los hemos visto mucho. Hay dos vertientes. Hay personas que están casadas legalmente, ya sea con ciudadanos americanos o ya sea con residentes legales permanentes. En estos casos, las personas tienen que saber y es importante que busquen ayuda. Número uno, porque tiene que salir de ese círculo de la violencia doméstica. Y número dos, porque hay beneficios aprobados en la ley que le permiten a esas personas obtener su documentación sin tener que depender de ese esposo o esa esposa, porque puede ver que le aplicamos, que es abusivo. En inglés se llama Violence Against Women's Act, la ley para proteger a las mujeres de violencia en el hogar. Pero, como le digo, aplica a los hombres también. Y esa es una visa que se le da especial a personas que son víctimas de violencia doméstica, cuya pareja, casado legalmente, era un ciudadano americano o un residente legal permanente. Esas personas tienen un camino hacia la ciudadanía sin tener que depender de esa pareja que le hizo daño. Claro. Perdona que te interrumpa, porque aquí mencionaste algo que me llamó la atención. ¿Qué pasa si esa mujer o ese hombre están en unión libre con un ciudadano americano o con una persona que es un residente legal? Pero es unión libre, no es matrimonio. Ahí entonces lo que es el VAWA, que es el Violence Against Women's Act, esa ley particular no le aplica porque tiene que ser matrimonio. Ahora bien, no quiere decir que no haya un delito cometido. La violencia doméstica es un delito, entonces esa persona puede denunciar ese agresor o agresora y cooperar con las autoridades en ese proceso, en cuyo caso la persona puede solicitar lo que se llama una visa U. Que la visa U se le da a una persona que es víctima de un crimen, ¿verdad? De un crimen. La visa U específicamente, ¿verdad? La ley no es cualquier crimen, ¿verdad? Son unos delitos que están específicos en la ley, pero la violencia doméstica entonces puede caer en esa categoría. Aquí en el estado de Maryland no hay un delito que sea específico que diga violencia doméstica, pero sí hay asalto, asalto en segundo grado. Hay unas vertientes de la violencia que sí caen y ha habido muchas personas que han obtenido beneficios migratorios por haber sido víctimas de uno de estos delitos. No le deseamos a nadie que sea víctima de uno de estos delitos porque no es bueno. Pero en el caso de haberlo sido y de usted sentirse que su situación ha sido descrita en lo que hemos hablado aquí, tiene que buscar ayuda, no tema en ir a la policía. La policía está allí para defenderla. En estos casos las personas llaman y ya hay un protocolo establecido para atender esos casos. Y esas personas, una vez usted coopere con las autoridades, pueden entonces solicitar una visa U. Y es un proceso largo, es un proceso bien burocrático, pero las personas que han obtenido la visa tienen también un camino hacia la ciudadanía. Por lo tanto, luego de que usted obtiene el estatus U, usted puede, como en inmigración se dice, ajustar su estatus a residente legal permanente y luego hacerse ciudadano. Por lo tanto, no tema en preguntar. Si usted tiene dudas, nosotros estamos en el centro de ayuda para evaluar estos casos. Y créeme, muchos de los casos que yo recibo allí son personas que no saben si calificarían para esta visa U. Porque han sido víctimas de violencia doméstica y hemos visto muchísimos casos. Tristemente. Tristemente hay muchos casos. Así que usted no tema, ninguna pareja le puede decir a usted que le va a quitar los niños o que le va a llamar a inmigración porque usted quiera denunciar una violencia doméstica. Llame a la policía y ellos le van a ayudar y le van a guiar en el camino correcto. Y la violencia, no es el show, pero me gusta clarificar la violencia doméstica, puede ser física, verbal y emocional. Correcto. Y muchos de los casos que vemos es emocional. Las cicatrices de la violencia física nosotros las vemos, ¿verdad? En la piel, pero las cicatrices de la violencia emocional hay que buscar un poco más, pero sí es posible probarlo. Así que no teman, no teman, llamen, llamen a mi oficina. Yo, si son casos como ese, nosotros inmediatamente los atendemos. Porque yo sé que muchas organizaciones sin fines de lucro, el turno, ¿verdad? Tiene que esperar mucho. Yo los atiendo. Y si hay que referirlos, digamos, a recibir servicios psicológicos, servicios, ir a buscar ayuda física, ¿no? Mudarse de su casa, ir a un lugar. Sí, refugio. Se hace todo lo que se tenga que hacer para que la persona esté protegida y después atendemos lo demás. Perfecto. ¿Ok? O sea que sí hay esperanza nuevamente. Sí, sí, correcto. En el caso de que la mujer o el hombre sean víctimas de la violencia doméstica por parte de pareja indocumentada, es igual, se hace una denuncia como si fuera, se toma como algo criminal. Correcto. Es un crimen igual. Y ahí es que tenemos muchas circunstancias en que la pareja dice, ay, es que yo no quiero llamar a la policía porque sé que lo van a deportar, ¿verdad? Pero usted tiene que pensar en su bienestar físico, su bienestar emocional, el de su familia, el de sus niños. Y para eso hay ayuda, para eso hay ayuda. El hecho de que la persona tenga unos documentos no cambia la naturaleza del delito, ¿verdad? Del crimen. Y es importante que pues una persona que comete un tipo de delito así, pues no debe estar ni cerca de la víctima, ni cerca de nadie más porque lo va a volver a hacer. Muchas gracias. Vamos a hablar de otro tercer caso que son muchísimos, muchísimos, muchísimas millones de personas en los Estados Unidos y es en nuestro momento actual hay muchas personas indocumentadas que se están viendo como que no hay un futuro aquí en el adelante y que qué va a pasar conmigo, con mi familia, qué va a pasar con nosotros, porque aparentemente no se ve como que hay alguna esperanza, esperanza hacia un proceso de legalización, de obtener una residencia legal o en una ciudadanía. Tú que andas en este ambiente de inmigración, ¿qué cosas hay en el ambiente? ¿Qué se habla? ¿Qué perspectivas hay? Bueno, ciertamente el clima en este momento no es el más favorable, número uno, yo le digo a las personas que tienen familiares fuera de los Estados Unidos que están pensando cruzar la frontera ahora, que no lo hagan, este no es el momento, salvo que verdad usted esté luchando por su vida, huyendo, ¿verdad? y tratando de salvar su vida, hay unos métodos para eso, pero como norma general me quiero mudar, quiero encontrarme con mi familia, no es un momento histórico positivo para hacerlo, ¿verdad? No es el momento. Ahora, aquellas personas que ya están aquí, que llevan una cantidad de años, lo importante es que se orienten, cada caso es distinto. Increíble, sí. Nosotros no podemos decir que hay dos casos iguales porque no los hay. Muchas veces la gente se sienta conmigo y me dice, es que mi vecino le pasó exactamente lo mismo que a mí y a él le dieron papeles y a mí no. Y yo le tengo que decir, mire, no necesariamente, ¿verdad? Nosotros vamos uno por uno de los elementos de su caso y siempre encontramos algo que lo hace distinto. Así que es importante que busques orientación. Como le digo, estamos en el centro de ayuda gratuito una vez al mes, en mi oficina usted puede llamar y nosotros le hacemos la consulta o con quien usted entienda, ¿verdad? Un abogado preferiblemente que le pueda orientar, pero busque esa orientación porque usted no sabe qué de particular tiene su caso, que a lo mejor tiene algún beneficio que usted no lo sabe. En términos de aprobación de alguna reforma migratoria, como todo el mundo la quisiera, quizás no es el mejor momento. En términos políticos no vemos que vaya a haber algún desenlace como el que estamos esperando, pero vuelvo y digo, no sabemos lo que va a pasar. El futuro es incierto para todo, así que hay que mantenerse bien pendiente. Muy importante, muy importante, para que usted no pierda lo que pueda tener, asegúrese de no cometer delitos, de no, bien los más famosos en el área, como yo le digo, los DUI, manejando tomados, manejando sin licencia, son casos que lo pueden poner a usted en un proceso de deportación, cuando quizás en el momento no lo estaba. Así que mucho cuidado en su comportamiento diario, como decimos nosotros, no se meta en problemas para que no lo vengan a buscar, pero siempre mantenerse dentro de la ley, haga sus taxes, haga lo que tenga que hacer, y esperemos a ver que haya quizás algún cambio. Pero en el interín, usted puede ir buscando orientación para usted saber qué beneficios quizás a largo plazo usted pueda tener. Por ejemplo, hay personas que llegaron a los Estados Unidos hace muchos años con una visa, entonces cuando sus hijos nacidos aquí tienen 21 años, quizás pueden ajustar estatus por parte de sus hijos. Otro caso no, pero es importante que se vea, que se oriente y entienda cuál es el proceso que le aplicaría a usted. Oleska, nos quedan menos de dos minutos, dos minutos más o menos, yo sé que tú tienes un mensaje importante para la comunidad, hay algo que a ti te gusta informar a la comunidad, entonces aprovechemos estos últimos minutos para ese mensaje, ¿te parece? Claro, Alba, gracias. A toda la comunidad hispana, no de habla hispana, a todas las personas inmigrantes en este país, número uno, no pierdan la esperanza, esto no se ha acabado, hay muchas organizaciones, hay mucha lucha que se está dando para buscar los mejores beneficios. Lo más importante, como le dije hace unos minutos, busque orientación, busque orientación en el lugar correcto. Hay organizaciones sin fines de lucro que tienen abogados, estamos los abogados privados, en el centro de ayuda le estamos dando también la consulta. Tenga mucho cuidado con los notarios, aquí en Estados Unidos se da mucho, personas que son notarios, que las personas entienden que esos notarios son abogados, no lo son, aquí en Estados Unidos usted no tiene que ser abogado para ser notario y dan orientaciones legales o llenan documentos que no saben las repercusiones legales que pueden tener y después le causan problemas a sus clientes y al final de cuentas el cliente pierde sus beneficios y se quedó sin nada. Así que es importante que usted busque, que sea un abogado licenciado, un abogado licenciado en cualquier estado de los Estados Unidos, en el distrito de Colombia o en Puerto Rico. En mi caso yo tengo la licencia de Puerto Rico y la del distrito de Colombia y con esa licencia puedo trabajar en todos los Estados Unidos haciendo inmigración. Este, pregunte, no tenga miedo de ir a su abogado y decirle dónde está su diploma, enséñeme evidencia de que usted. Y hoy en día se puede googlear. Claro, lo puede buscar en el internet. Pero si no sabe buscarlo en el internet, pregúntele a su abogado, no tenga miedo. A mí me encanta cuando mis clientes me preguntan, ¿y ese diploma que está ahí de qué es? Y yo se lo explico porque es nuestra obligación como abogados. Tenga mucho cuidado con quien se orienta. Si usted no está conforme, busca una segunda opinión. Esto es como los médicos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lamentablemente a veces no le podemos contestar lo que usted quiere. ¿Verdad? Eso es lamentable, no se puede. Pero sí, con mucho gusto le vamos a orientar. Perfecto. Waleska, muchísimas gracias. Como siempre, traes mucha información actualizada, importante, vital para nuestra comunidad hispana. Espero que este show lo puedan ver, no solamente en Ana Randall, sino en muchos otros lugares a través de YouTube. Y bueno, pues quedan las puertas abiertas de tu oficina con esto. Concluimos. Gracias por estar en el programa. Gracias por la invitación. A ustedes, muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.